Oscar Victoria Portable, en la reflexia Sota, Charlie Tango 29, 0, 2, 0 Recibido por acá como un 4-4, pues él en 4-4 Ok, recibido 4-4, Charlie Tango 2, Sotel Oscar Víctor Portable Sota tu Sota, contacto todo Sota tu Sota Aquí desde Campanilles, Campanilles, Eco Alfa 5, Charlie Sierra 0, 2, 0 Muchas gracias por el contacto Muy obrigado, muy obrigado Sota tu Sota, muy obrigado amigo Zecu Sota, Zecu Sota, Eco Alfa 2, Charlie, Charlie, Gol Portable, Zecu Sota